La Academia de Talentos K.U fue convocada a representar a Barranca Bermeja en la capital de Colombia en la franquicia mundial de danza urbana Hip Hop International 2019, desde el 8 hasta el próximo 11 de noviembre. Nuestra Academia de Talentos se va con tres agrupaciones en las categorías de Junior, en las categorías de Varsity, de Mini Crew a representar a Barranca Bermeja y Santander en la franquicia mundial Hip Hop International que se realiza este fin de semana en Bogotá del 8 al 11 de noviembre. Entonces vamos en representación con jueces y talleristas internacionales y más de más o menos 80 agrupaciones vamos a competir con todas esas agrupaciones, entonces que chévere poder llevar el arte y la danza urbana de Barranca Bermeja a otra ciudad que sea bien representada. La Academia de Talentos viajará con varias expectativas de ganar las categorías en donde van a participar como lo son los tres grupos de Varsity y Junior. De quedar como ganadores tendrán la oportunidad de viajar por fuera del país a representar al distrito. Más o menos van entre 15 y 17 niños y jóvenes, van niños y jóvenes de las categorías de Junior, Varsity y Mega Crew y vamos con todos incluyendo a todos más o menos como entre 35 y 40 papás familiares que vamos a ir a apoyar a estos chicos. Y claro, nosotros pues estamos dispuestos obviamente a llegar ahí y hacer una muy buena representación y obviamente ganar para poder ir a representar a Colombia, que es el sueño a Las Vegas. Ese es el fin de este evento que nos dan el cupo para ir a representar a Colombia, a Las Vegas con todos los países a nivel mundial. Según la Presidenta de Chile, Lincona, durante el transcurso de su participación compartirán en sus redes sociales las diversas participaciones de los integrantes de la Academia de Talentos K.U.